Vivir, vivir, la 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 la, voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la 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 la. A veces llega la lluvia para mojar las heridas, a veces solo una gota puede vencer la sequía. ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si luego una pena, sin vida. ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué? Si luego una pena, sin vida. Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la 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 la, voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la 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 la. ¡Viva! 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 ¡ llen de consommas! ¡ площaders! ¡ahí a cañón. ¡¡Arriba! Todo lo que sube y sube, mi mamá, la lluvia y las nubes, sube y baja, tu nunca lo dudes, no lo dudes, aunque tú subes, sube. Todo lo que sube y sube, mi mamá, la lluvia y las nubes, sube y baja, tu nunca lo dudes, no lo dudes, aunque tú subes, tanto lo que apagas a todo el cielo. Hoy, 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 hoy. Cómo superar, sentirás lo que tu dolor provocó Tu paz y abandono al que no le faltó Dejarme sufriendo Si todo sube, sube mi baja La lluvia la sube, sube mi baja Tú nunca lo dudes, no lo dudes Repítelo Y todo sube, sube mi baja La lluvia la sube, sube mi baja Tú nunca lo dudes Y aunque sube Y todo sube mi baja Al suelo, al suelo Todo sube Nacarí y Lito son quecha y pitbull